Hola, buenas tardes Bueno, hoy os voy a poner otra clase de gelatina Hace poco puse una de té De un té de fruta Bueno, pues hoy lo voy a hacer con fruta Y voy a utilizar zumo de sandía Zumo de naranja Zumo de limón Agua Y edulcorante Y como no, la gelatina Yo voy a hacer un litro Entonces, para hacer esta clase de gelatina He tenido que medir lo que son los zumos Para completar el litro Entonces, os explico He puesto aquí 300 300 ml de agua caliente Para la gelatina 200 ml de zumo de sandía Le he echado un poquitín de agua Hasta completar los 200 ml 200 ml de zumo de limón Este tiene un color un poquito más anaranjado Porque lo he echado en el mismo cacharro donde he hecho el zumo Entonces, ha cogido un poquito de color Pero vamos, eso no pasa nada El zumo, digo, el zumo de limón está aquí Completado hasta los 200 ml de agua Aquí hay 2 zumos de limón Aquí hay 2 zumos de naranja Pero como no me llegaba Porque eran dos Eran naranjas pequeñitas Y los limones tampoco eran muy grandes Lo he completado hasta llegar a los 200 ml de agua Repito Hay 200 ml de zumo de piña con un poquitín de agua 200 ml de zumo de limón con un poquitín de agua Y 200 ml de zumo de naranja con un poquitín de agua Y 300 ml de agua caliente No le hace falta un poco de... Creo que son 900 y pico de agua en total No se completa el litro Pero como depende de lo que quiera Si lo quiere un poquito más espeso o un poquito más fuerte ¿Qué pasa? Que con el zumo de naranja, el cítrico, la gelatina le cuesta un poquito más de trabajo De cuajar Entonces por eso no lo he completado hasta el litro de agua ¿Vale? Y ahora voy a eliminar Voy... No lo he hidratado Indirectamente la voy a... A meter en el agua caliente ¿Vale? Hasta diluirla Si hace falta, bueno, pues se mete un poquito más Aquí hay 12 láminas Ah, y aquí tengo a mi nieto, ¿eh? Si lo oí, es mi nieto Hola, guapo Lo voy a ponerlo aquí calentito Si hace falta, lo meto en el microondas Hasta que se disuelva La gelatina Voy a hacer aquí ¿Qué pasa? Vamos a diluirlo Lo voy a meter un poco más en el microondas Que lo cae, ¿eh? Que lo cae, ¿eh? Que lo cae la cámara Hay que seguir hasta diluir totalmente la gelatina Lo voy a meter un poco más Esto va a estar disuelta totalmente Bueno, mientras tanto voy a echar Este que es de limón Lo voy a echar aquí en este vaso Porque voy a necesitar el medidor este Que esto es un vasito medidor Para el agua A ver, la naranja No he dicho que yo la naranja la he colado, ¿eh? Para que no tuviera mucha pulpa El limón no El limón lo he dejado hasta el cuarco Bueno, vamos a ver cómo está la gelatina Todavía queda ahí un poquito Si lo hubiera ido atrás Pues me hubiera disuelto antes Pero bueno No pasa nada Como me dice mi nieto No pasa nada Bueno, ya se han disuelto la gelatina Totalmente Y ahora voy a coger 100 gramos Bueno Perdón 100 mililitros Y se lo voy a echar, por ejemplo, al de limón 10 mililitros Al de naranja Voy a ver si cabe aquí Uy, 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 uy No cabe aquí 100 mililitros 100 mililitros Al de naranja Y 100 mililitros Arde sandía Vale Y 100 mililitros Arde a todos O sea, que ya tengo aquí yo Lo que son los 900 y pico mililitros de agua ¿Vale? Porque ya he dicho Que como son de fruta La fruta siempre le cuesta un poquito más Trabajo de De cuajar Bueno Pues ahora Lo que le voy a hacer Va a ser que lo voy a endulzar Dependiendo Pues bueno Pues de Del grado de acidez de la fruta ¿No? Te va a pillar los deditos Voy a hacer Voy a echarle un poquito Y el gusto de cada persona Por supuesto Hola Hola Le voy a echar un pochorro ahí más Porque a mí me gusta un poquito más de dulce Bueno, este ya está estupendo Está muy rico Sale a sandía Este es de limón He hecho un chorro más grande Porque el limón está más fuerte Bueno Pues aquí tengo ya mi La gelatina Esta es la de limón Esta es la de sandía Y esta es la de naranja No la voy a desmoldear Porque Porque bueno No la voy a consumir ahora Y entonces no la voy A desmoldear Están las tres muy buenas Pero a mí me gusta más La de limón Luego la de naranja Y por último la sandía La sandía me gusta más Para La sandía como sandía ¿Eh? Y este como lleva el decorante Bueno, está demasiado dulce Me resulta un poco pesada Me gusta mucho el de limón El de limón está súper buena Bueno, pues está Esta es la gelatina De fruta Que he hecho este golpe Espero que le guste Y que le guste Y además que le pongan en práctica Es súper sencilla No es muy complicado Pues nada Mis cositas Muchísimos besos Y gracias por ver el vídeo No olviden suscribirse Y darle un like Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós ¡Suscríbete!